¿Está hablando de bajar a la crucecita? ¡Trata de agarrarte de la zona, Héctor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado la piedra! ¡Cuidado! ¡Avancen, avancen! ¡Se van a derrumbar la piedra! ¡Adrián! ¡Cuidado! ¡Se van a derrumbar esa piedra! ¡Estamos bajando! ¡Estamos bajando! ¡Dios mío lindo! ¡Protege, crucecita! ¡Bajen rápido, Héctor! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Héctor, avanza! ¡No hay tiempo para eso! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Bajen! ¡Bajen, avanza! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Lo más fácil! ¡Bajen, avanza, avanza! ¡Bajen! ¡Bajen! se está bajando la réplica de la cruz de Chalpón y rescatando el vigilante que se ha quedado arriba atascado ¿por dónde? ¿por dónde debían? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? por acá por acá Cremo, ¿cómo estás? ¿cómo está? está bien, está bien, está bien ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? por acá, Ian, por acá ha pegado el cerro ha pegado el cerro no, ya por acá hemos pasado por acá, primo, por acá por acá, primo, arrígete acá por acá, por acá por acá, primo, por aquí, por aquí está duro para salir para el pedrón el cerro ¡Gracias!